El gobierno de Javier Milei echó a la canciller Diana Mundino luego que Argentina votara en la ONU en contra del embargo a Cuba, una decisión que sorprendió por su falta de alineamiento con Estados Unidos a Israel, principales aliados de la administración actual. La Casa Rosada argumentó que este voto, que respaldó a la mayoría regional y global en favor de la isla, 187 países, fue el detonante final en la acumulación de tensiones con Mundino. Gerardo Huertein, actual embajador, asumirá en su reemplazo la votación, realizada anualmente desde 1992, ha sido históricamente apoyada por la mayoría de los países que rechazan el embargo, al considerarlo violatorio de la Carta de la ONU y del Libre Comercio, argumentos esgrimidos también por la Cancillería tras el voto. Aunque esta posición fue explicada en base a la postura argentina contra medidas coercitivas unilaterales, el gobierno consideró que la votación se apartaba de su retórica exterior, provocando el cambio en el gabinete de Milei. La sanción ejemplificadora, entre comillas, que el Superior Tribunal de Justicia le aplicó a un juez de paz de barrio, usado de acoso y abuso sexual, era de esperar, cuando en el Poder Judicial prima el viejo y conocido espíritu de cuerpo. Al juez Carlos Hugo Chiama se le aplicó una irrisoria multa del 30% de su sueldo que recibe mensualmente, además continuará tranquilamente en su puesto laboral como si nada hubiera pasado. Chiama fue denunciado por una funcionaria judicial por presunto acoso sexual y laboral el 7 de noviembre de 2023. La víctima fue trasladada afectada a su salud psicológica, generando un sentimiento de desamparo y vulneración de sus derechos. Para el máximo órgano jurídico de la provincia, este juez incurrió en comportamientos contrarios al decoro y que su inconducta está debidamente acreditada y resulta violatoria la ética y la moral de los magistrados. Sin embargo, le sacaron un poco de sus salarios y listo. Noticias Tarahui tuvo acceso a una parte de la testimonial de la afectada. En ella, relata que el juez Chiama, en una oportunidad que le llevó un expediente para corregir la firma digital, tocándose a sus partes íntimas, le dijo si no quería darle un besito. Otra vez la tocó y le acomodó la camisa poniéndole la mano en el pecho. Entre jueces y policías abusadores sexuales, que no son casos aislados, siendo los primeros responsables en juzgar los delitos y los segundos en prevenirlos, la población, más aún las mujeres, están prácticamente desamparadas en sus derechos ciudadanos. Desde las 7 y 30 se reunió el Comité Nacional de la UCR para analizar el pedido de intervención al partido en el distrito Corrientes impulsado por el gobernador Gustavo Valdés. Finalmente decidió designar como delegado normalizador a Julián Galdiano, un dirigente ligado a la senadora nacional Carolina Lozada. El voto del organismo a favor de la intervención fue unánime. La acusación del grupo liderado por Valdés era bastante grave, se aseguraba que Ricardo Colombi tendría la intención de quitarle el sello radical al actual gobierno de Corrientes. Dura derrota para el tres veces gobernador, que en los últimos días se mostraba ganador tras lograr fallos positivos en la justicia electoral que suspendieron las elecciones internas del pasado 27 de octubre. Tanto que el mercedeño sigue lanzando spot y videos proselitistas donde anuncia su vuelta. Aunque la parte que confunde es cuando dice vuelvo para servir a mi provincia, no para servirme de ella, vuelvo como uno más. Sin lujos, sin soberbia, sin distancias. Muchos no le creen parece, y ahora de que se va a disfrazar. Conmoción en esquina por la estadía de un emir de Dubái que llegó con muchas ganas de pescar el surubí, dorado y pacú. La fama de la localidad correntina recorre todo el planeta por su riqueza ectícola, colocando al turismo de la provincia a niveles de las grandes ligas internacionales. El multimillonario, con alrededor de una docena de custodios, se instaló en Casablanca, un complejo que se observa desde la Ruta Nacional 12. Un hotel, que alguna vez se dijo, perteneció al expresidente Eduardo Duale. Y hace más de un año, fue adquirido por el empresario francés Romain Cugliaro, que lo promocionan toda Europa y Medio Oriente. Todas las cabañas fueron reservadas por el petrolero, nadie que no fuera de su delegación podía ingresar al predio. Llegó el domingo y salió a pescar con los guías locales, y este miércoles se había marchado. Esquinas, sin dudas, un paraíso en la Mesopotamia Argentina. Este jueves habrá una mínima de 21 grados y una máxima de 32 con cielo totalmente nublado con posibles lluvias. Clima inestable en la ciudad de Corrientes. Escucha en Radio B 100.7, Pasajeros de la Mañana, de lunes a viernes, de 10 a 13 horas. Conduce Catalina Martínez junto a Ángelo Dandy y Lúñeda Delgado. Periodismo diferente.